... Sobre este tema le preguntamos a María Eugenia Vidal, Vicejefa de Gobierno porteño. Buenos días, María Eugenia. ¿Qué tal? Buenos días, Erika. ¿Qué se hace con esta situación? Bueno, en principio me parece bien que haya consecuencias frente a acciones como esta, ¿no? Sobre todo para que los chicos entiendan que actuar de esta manera tiene consecuencias. ¿Están identificados? Aparentemente, el Nacional de Buenos Aires no depende del gobierno de la ciudad, pero bueno, por lo que veo que ustedes dicen, sí, están identificados. Y por lo que dice el mismo titular del Centro de Estudiantes cuando dice, son cinco chicos que trataron, evidentemente si sabe la cantidad, en apariencia la posibilidad de que estén identificados. Lo que uno debería pensar es que los padres, yo creo que a veces ponemos mucha carga en los chicos, yo creo que tenemos que hablar de los adultos. ¿Qué pasa con los adultos? ¿Qué pasa con las familias de estos chicos que cuando pasó y sucedió esto no están hablando con sus hijos para que ellos mismos vayan al colegio, reconozcan su error, pidan disculpas y traten de ayudar a la reparación de lo que sucedió en la iglesia? Porque si no, estamos poniendo todo el tiempo a los chicos en el centro. Y me parece que acá también hay adultos que están acompañando estas situaciones. ¿Y se sabe qué responsabilidades le caben, María Eugenia? Bueno, hay una causa abierta, bueno, la justicia investigará lo que tenga que investigar y tomará decisiones. Los chicos, si tienen menos de 16 años, son inimputables, bajo la ley actual. Pero más allá de esto, a mí me parece que lo que uno esperaría, lo que yo como madre haría, si alguno de mis hijos, prima, además de darme mucha vergüenza, estuviera involucrado en una situación así, es reconocer el error, pedir disculpas a la iglesia, a la escuela, a la comunidad educativa y proponer una reparación. Más allá de que me parece bien que el colegio tome una sanción. Y mientras tanto, con el tema de los arreglos, por ejemplo, ¿quién debería hacerse cargo? Bueno, yo creo que aquellos que hicieron los destrozos. Definitivamente, los chicos que generaron los destrozos en la iglesia son los que como mínimo tienen que ofrecer una reparación a lo que hicieron. Bueno, recién escuchábamos la palabra del Centro de Estudiantes y decía, nosotros ofrecíamos la colaboración, pero otra cosa es la responsabilidad, directamente que la justicia diga, a usted le corresponde arreglar lo que ha roto. Bueno, hay una responsabilidad, uno no puede entrar en una iglesia a hacer lo que hizo, hay cosas que yo creo que son irreparables, ¿no? Me parece que, más allá de lo material, hubo una falta de respeto a todos aquellos que creemos, ¿no? Y que esto es una fe, es una fe religiosa, se entró en un templo, podría haber sido una sinagoga, podría haber sido un templo musulmán, pero digo, en la Argentina la intolerancia religiosa hacía rato que no la veíamos, ¿no? ¿Cree que va a seguir la toma de colegios? La semana pasada cuando hablábamos de este tema se suponía que ya para esta fecha debería estar solucionado el tema, pero van a hacer una marcha también hoy. La verdad es que es importante que, también de vuelta, que los adultos volvamos a reflexionar, la única manera de salir de este conflicto es con diálogo y de una manera democrática. Tomar una institución pública, cortar una calle, hacer esto que acabamos de ver en la iglesia, no va a resolver el problema de la crisis del secundario que no es de la Ciudad de Buenos Aires sino que es de la Argentina. Tenemos todos que trabajar para resolver el problema del secundario, pero esta no es la manera.